Vamos a dialogar con la jefa del Cuerpo Activo, subjefa del Cuerpo Activo, Soledad Mijaleo. Soledad, buenos días. ¿Qué nos puede contar de este fin de semana? Hubo un accidente realmente serio aquí en la Avenida San Martín. Sí, buen día. El día sábado, a la madrugada, tipo 2 y algo, nos dan aviso de un accidente acá en la Avenida San Martín entre Beruti y Güemes. Bueno, ahí fue un vehículo marca Twingo con tres ocupantes, los cuales, los tres fueron derivados al hospital local. ¿En qué condiciones estaban? Con politraumatismo varios. Cuando la dotación llegó al lugar, ya el hospital estaba trabajando en el lugar y estaba personal de policía y de tránsito. Hospital hizo otro lado a dos personas y después vino a buscar el tercer chico que estaba en el lugar. ¿Pudieron determinar la dinámica del accidente? ¿Ellos pudieron explicar algo? ¿Pudieron hablar? No, no, porque estaban en estado, digamos, de shock. Así que los chicos que fueron al lugar no pudieron dialogar con ellos. Los datos los sacamos a través de la guardia del hospital al otro día, a la mañana. Así que en el lugar no se pudieron tomar muchos datos ni tampoco cómo fue el accidente. ¿Tuvieron que rescatar alguno del interior del rodado en virtud de que prácticamente quedó hecho un manojo de hierro retorcido? No, cuando los chicos llegaron ya los tres estaban afuera del vehículo, así que con el impacto de no haber salido despedidos. Y nada, se trabajó desde afuera del vehículo, no tuvieron que sacar a nadie de adentro. ¿Hubo alguna otra situación en la cual tuvieron que trabajar el fin de semana? No, solamente eso. Y después hubo un despiste en Villa Turismo y subida por Gendarmería, pero solamente despistó el hombre y no hubo heridos. ¿Tuvieron que moverlo con una grúa? Sí, él pidió a la grúa, así que le pasaron el número de la grúa y se ocupó él de correr su auto. Soledad, nos confirman desde Comisaría que el estado de salud de los jóvenes es óptimo, están bien, y que no hubo ninguna situación que amerite otra acción. ¿Ustedes notaron esa noche al momento de asistirlos que podrían quizá estar, se habrían quedado dormidos, estar bajo la influencia de alcohol? No, 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 no. Solamente los chicos se abocaron a trabajar y estricarlo para derivarlo al hospital nada más. ¿Estaban conscientes los tres? Sí. Gracias. Hasta aquí la palabra de...